comenzamos el montaje aquí estamos viendo ahora mismo todo vacío con todas las cositas y esto se va a transformar en el centro de del bonsai aquí en malas más material ahí está el ale preparando más cajitas de cosas vamos a montar el escenario y organizar todavía no ha llegado el equipo o sea estamos esperando al equipo de montaje pero somos unos nervios y ya estamos empezando estamos mostrando la zona del stand y bueno la idea es los fondos aquí árboles de un estilo de tamaño no es igual más fondo más fondos el escenario donde va a estar donde van a estar las actividades que os recuerdo que es manuel porras con el podcast y también norberto con su actividad que también y todo esto lleno de silla aquí estamos cada vez más voluntarios y nuestro stand de raíces con refrescos los árboles para el sorteo ya sabéis pasaros por aquí que están estas chicas tan guapas aquí atendiendo y a lo que necesité aquí seguimos descargando ayer bienve tres más cositas una el loco de la colina una dos tres cuatro cinco seis coches de descarga solamente imaginar cómo está cómo está el tema y aquí las niñas porque en el stand de raíces va a ver también el que quiera su coca cola su agüita su cervecita para colaborar con raíces y que todo el mundo esté esté fresquito lógicamente coge su bebida y se va aquí un saludo un saludo 1, 2, 3 Let's get started Oh, that's real good Buenos días, 8 de la mañana Y aquí estamos ya Montando ya algunos arbolitos Sobre todo de los socios Vale, aquí no hay ninguno Aquí hay otros de los socios Porque el montaje es esta tarde Pero para que veáis ya que estamos aquí on fire Ya con todo el tema de las preparaciones Zero One Two Three Let's get started Oh, that's real good You've got to get a hold of yourself Ain't nobody Ain't nobody Stop me Stop me Don't